Vamos a hablar de un tema que lo debería interesar a todo el país, un tema sumamente confuso. Aquí en esta mesa tenemos dos recipientes que contienen crudo, traído de una piscina, de las que fueron supuestamente remediadas después del trabajo que hizo la empresa Texaco por varios años en el Ecuador. ¿Por qué el Ecuador está volviendo a hablar de este tema hoy en día? ¿Y qué es lo que usted necesita saber acerca de uno de los casos ambientales más importantes de la historia? En un momento. Aquí está. Presidente. Esto es Chevron Texaco, compatriota. Y esto es lo que dicen que no existe. Presidente. Esta piscina fue abandonada en el 86, nadie más la utilizó. Martes 17 de septiembre, el presidente Rafael Correa visitó el campo petrolero Aguarico 4 en la provincia de Sucumbíos para denunciar la supuesta contaminación dejada por la petrolera Chevron Texaco durante sus operaciones en el país. La mano sucia de Chevron, campaña con la que el gobierno acusa a la multinacional, busca, según el gobierno, revelar la multimillonaria campaña de desprestigio que Chevron ha emprendido en contra del Estado ecuatoriano. Esta es la mano sucia de Chevron. Chevron, que en 2001 compró a Texaco, respondió al gobierno ecuatoriano mediante un boletín de prensa en el que dice Cualquier impacto existente en la región es de la exclusiva y total responsabilidad de Petroecuador y del gobierno ecuatoriano. El presidente Correa presentó información incorrecta sobre la labor de Texpet, es decir, Texaco. Considerada por algunos activistas como la peor catástrofe ambiental causada por el hombre en toda la historia humana. Y es que quienes acusan a Texaco aseguran que esta empresa norteamericana, que operó en el Ecuador entre 1964 y 1992, habría vertido intencionalmente 19 mil millones de galones de residuos en la región, así como 17 millones de galones de petróleo, muchos en piscinas como esta, y es acusada de no haberlas limpiado o haberlas simplemente cubierto con tierra. Más de 30 mil afectados han demandado a la petrolera y el juicio se ha convertido en el más extenso de la historia por el número de documentos y evidencias presentadas. Y es que según los afectados, Texaco no utilizaba en el Ecuador las técnicas de remediación y limpieza que sí aplicaba en otras operaciones en otras partes del mundo, provocando altos niveles de contaminación, que a su vez han generado, según los demandantes, altísimas tasas de cáncer, leucemia y abortos en la región entre sus habitantes, al igual que la muerte y enfermedad de animales. La empresa Chevron, por ejemplo, en su operación misma, usó, como decimos siempre, la peor tecnología, o la tecnología más barata, que le permitía tener la mayor ganancia con la menor inversión posible. Todo el agua de formación, todas las piscinas que hicieron, el cruz de unas carreteras, podían haberle evitado, pero nunca la evitaron por ahorro económico y por racismo. Cuando se perforaba un pozo, los materiales de la perforación y los primeros barriles de petróleo se depositaban en una fosa o piscina en la tierra. Texaco trabajó, según los demandantes, en alrededor de 330 pozos petroleros y cavó cientos de piscinas, en una extensión de 400 mil hectáreas, hasta 1992, año en que terminó sus operaciones en el país. Atrás quedaron cientos de piscinas con crudo expuesto al aire o tapadas apenas con tierra y un ambiente sumamente degradado. Chevron Texaco aduce que en años posteriores, 162 de las 435 piscinas fueron remediadas y que esas eran todas las que les correspondían a ellos. Pero, ¿a quién entonces le tocaba limpiar el resto? Según la multinacional, sería el Estado ecuatoriano el responsable de asumir la limpieza de las piscinas. No hemos dicho que no existe contaminación en la región oriental. Lo que hemos dicho es que cualquier problema ambiental que podría existir en la zona, ahora, hoy en día, es responsabilidad plena de la estatal Petroecuador y del gobierno ecuatoriano. En 1995, durante el gobierno de Sixto Durambayén, se firmó un acuerdo que liberaba de responsabilidades ambientales a Texaco. Firmó un acta final con el gobierno, liberando a Texaco Petroleum de toda futura responsabilidad por problemas ambientales en la región, por haber justamente cumplido fielmente con el contrato y con el acuerdo y con las leyes ecuatorianas. Sin embargo, para los demandantes, Chevron Texaco es aún responsable de la contaminación y falta de remediación. Y endosar la responsabilidad y la factura al país. En otras palabras, que todo el país, usted y yo, más los 14.000 ecuatorianos, paguemos por el crimen cometido por Chevron en la Amazonía ecuatoriana. O sea, imagínense lo injusto que es eso. Bajo el principio internacional, quien contamina, paga. En 2011, Nicolás Zambrano, juez de sucumbíos, emitió un fallo condenatorio en contra de Chevron, en el cual se establecía que Chevron debía pagar 19 mil millones de dólares para la remediación de suelos, sistemas de salud comunal y tratamiento de enfermedades del territorio amazónico afectado. Pero los abogados de Chevron Texaco desconocieron aquel fallo. El fallo es ilegítimo e inaplicable, que es producto de fraude, de colusión, de corrupción del proceso en Lago Agrio por parte de los abogados demandantes. La empresa no ha desembolsado hasta el momento ni un solo dólar luego de emitido el fallo condenatorio. Ha apelado la sentencia e incluso ha enjuiciado a los afectados y sus abogados en cortes norteamericanas, acusándolos de fabricación de evidencias, corrupción y falsificación de datos. El mismo día de la visita del presidente Correa al campo Aguarico IV, un tribunal internacional de arbitraje de La Haya, Holanda, dictó un fallo parcial a favor de Chevron y en contra del Estado ecuatoriano. La petrolera manifestó mediante un boletín de prensa que el laudo arbitral los exime de cualquier responsabilidad. Recordemos que existe un juicio entre los afectados ecuatorianos y Chevron. Es un juicio entre particulares. Pero existe otro juicio, entablado por Chevron en el 2009, contra el Estado ecuatoriano. Este juicio está en manos del ya mencionado tribunal de La Haya. Entonces en el Ecuador lo tenemos resuelto al problema. Venga el audo como venga, tendrá aquí que volver a ser analizado para el ejecútese. Este es un acto de viveza, entre comillas, pero de una viveza fina con la complicidad del tribunal de arbitraje para que sea el país afectado el que pague los daños de las comunidades afectadas. 21 años después de la salida de Texaco del Ecuador, ¿qué ocurre en las zonas afectadas y supuestamente remediadas? Donde conocimos a Donald Moncayo, representante de los afectados por Texaco, quien nos guió en el llamado Toxitur por las piscinas de crudo. Todo esto es piscina. ¿Dónde quieren que haga el hueco? Van a darse cuenta que a partir de un metro voy a comenzar a sacar el petróleo que está aquí sepultado. Mediante una herramienta manual de excavación se demuestra que a pocos centímetros por debajo del suelo está el petróleo. Todo esto negro es puro petróleo. A la hora de olerle esto es puro combustible. Esta es la remediación de Chevron y esto es lo que ellos defienden y dicen que nosotros lo que hemos hecho aquí es reunirnos con el fin de robarles el dinero a ellos. Con un poco de agua se separa la arena del crudo. Este, que parece un paisaje típico de una finca amazónica, fue, según Donald, una piscina como esta y solo fue tapada por Texaco con un poco de tierra para ocultar su responsabilidad. Las aguas tóxicas que salían de la piscina siguen filtrando a los pantanos y riachuelos, contaminando las vertientes de agua dulce. Este es el tubo con codo. Todo el agua lluvia caía en la piscina y subía el nivel y por aquí era donde bajaba el agua, extraendo petróleo también. Aquí voy a hacer una pequeña piscina para que ustedes puedan notar. Tan solo con introducir la mano, el guante se empapa de petróleo, legado de décadas de negligencia y olvido. Cerca de este lugar habitan familias condenadas a coexistir con la presencia de tóxicos líquidos. Que no tengo a dónde ir más, que solo esto es lo único patrimonio que uno se tiene. Lleva tiempos esto de que van a hacer la remediación y nunca llegan. Continuamos con la ruta hacia el pozo Chuchufindi 61. La piscina fue manejada únicamente por Texaco hasta 1990. Tuvieron que construir una piscina o un hueco dentro de la tierra donde depositaron todo el lodo que salía de aquí de este muñeco. Sobre una capa de maleza se pisa para llegar hasta la piscina, donde pudimos tomar en nuestra mano una pegajosa sustancia que forma una superficie a la intemperie. Aquí hay tanques, hay filtros, aquí puedes encontrar hasta huesos, no se sabe si eran de humanos, del ganado que caía, de los animales que se morían. La cual, según Donald, contamina el subsuelo, ensuciando de forma irreversible la tierra y el agua, cerca de donde viven cientos de familias que se enferman cada vez más. La incidencia de cáncer es cuatro veces más alto aquí en zonas petroleras que en zonas no petroleras. Yo tengo dos seres queridos fallecidos con cáncer. Un hermano hace 12 años falleció igual con leucemia. Producto, nos ponemos de la contaminación. Varios estudios en la zona, nos dijo, han demostrado que el cáncer es uno de los principales males producidos por esta contaminación. Pero también hay otro tipo de afecciones. Es el caso de María Chamba, quien perdió cinco hijos. La primera, se me murieron, son cinco muertos. Antes de nacer, les faltaban a uno, les faltaba dos meses, un mes y así. Medio malo, porque a mí hay veces que me duele la cabeza, el cuerpo. Carmen vive al lado de una de estas piscinas de crudo, que fue tapada solo con tierra. En sus orillas crecen algunos árboles que sirven de alimento para ella y su familia. A mí a veces me pega un dolor de cabeza, me salen unos granos. Más de 30 mil afectados, cientos de miles de hectáreas devastadas, 20 años de litigio y 19 mil millones de dólares en juego. La disputa entre una de las empresas más grandes y poderosas del mundo y el Ecuador y sus afectados continúa, en momentos donde un nuevo proyecto petrolero, la explotación del campo ITT en el Parque Yasuní, despierta viejos temores sobre el verdadero costo ambiental de la explotación petrolera. Preguntamos a la máxima autoridad ambiental del país ¿Por qué se emprendió la campaña La mano sucia de Chevron cuando el debate sobre el Yasuní ITT sigue caliente? El perfecto momento para hablar de dos conceptos muy distintos. La campaña muestra lo que fue la actividad petrolera visiblemente irresponsable en lo ambiental, en lo social y el ITT, en el evento de, digamos, en el marco se está conociendo en la Asamblea, sin duda es un reto para la autoridad ambiental por hacer efectiva una actividad petrolera responsable. Según el Ministerio del Ambiente, con el cumplimiento de las respectivas normas ambientales y el uso de nuevas tecnologías, se minimizará en lo posible causar daños ambientales similares a los dejados por anteriores operaciones petroleras. Lamentablemente, en la práctica, es difícil encontrar operaciones petroleras 100% libres de derrames, accidentes y contaminación, por lo que muchos ven esta nueva etapa petrolera ecuatoriana con mucho escepticismo. Si bien el petróleo ha sido el principal motor de la economía ecuatoriana y mundial durante los últimos 50 años, su huella es cada vez más pesada en el planeta. La contaminación que existe y es aún claramente palpable en el Oriente Ecuatoriano nos alerta sobre los peligros siempre latentes de la explotación petrolera, especialmente en zonas de altísima biodiversidad. Y para quienes han tenido que sufrir la negligencia y corrupción de empresas y funcionarios de gobierno que se enriquecieron a costa de la miseria humana y la degradación ambiental, la mano sucia de crudo no es un tema de moda, sino una lamentable realidad con la que deben convivir todos los días. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.